¡Suscríbete! 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 ¡C ¡Quinta uva! ¡Señor y señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, comarca! ¡Buenos días, TCM! ¡En serio, un saludo al alcalde de 2.3 y un día, buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Ya vamos a que nos acompañe el día de hoy y a echarle todas las ganas para que tanto sigan con nosotros! ¡Ok! En este momento vamos a dar inicio con el cordero regresivo. ¡Vamos! ¡Vamos a brindar los peluches! ¡Vamos! ¡Vamos a brindar los peluches a la puerta regresiva!